Música El Centro Virtual de Aprendizaje cuenta con un modelo de educación en línea que ofrece una amplia variedad de cursos para todas las necesidades. Es una institución muy bien organizada porque nos ayuda a nosotros a actualizarnos en la computación y también en el inglés y sobre todo los estudiantes también que vienen a ayudarnos. Nos ayudan excelentemente porque saben bastante inglés y tienen mucha paciencia con nosotros. Es una gran oportunidad de estar aquí porque va creciendo tu conocimiento y es un gran apoyo que está dando el Tecnológico de Monterrey para la comunidad. Yo los invito a que vengan.